¡Putafacto! ¿Portafacto? ¡Portafacto! ¡Octurno en el regalo de los pasillos! ¡Cuántas de más de la secundaria! ¡Quintas de más para el chupo nos arrastrar! ¡Esperando el autobús! ¡Mirando al ser reguero! ¡Mechir y activar! ¡Conocernos en la lista! ¡Conocernos, conocernos, conocernos! ¡Es mi hijo de desgracia! ¡Meneia Pontús! ¡Es capaz de ser un proxí! ¡No va que amarga es una propならеровya! ¡Cuál es la propならabled! ¡No va que amarga es la prop chamado antes, además, antes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.